Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a linda rosa temprana A ver el mar, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ay, Colomito lejano Ay, Jogito Diego hermano Ay, Colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma, hirnos hacía hasta Zapopo Ay, para la cara rosa Quiero decirte otra cosa Por ahí conservas agua del pozo en tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara 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 Guadalajara